¡Chau! ¿Qué pasa, saik? Y después quitamos un nuevo nuevo video de Destiny 2. Estamos con el roteo semanal. ¡Yuhuu! ¡Como vamos! Pero antes de empezar, vayamos con que ayer, como un team manager de Destiny 2, de MG, pues puso un par de notas. Con la actualización 1.2.3, ajustarán las probabilidades de recompensa del arma del protocolo. Esto quiere decir que los guardianes ahora mejorarán las oportunidades de conseguir un arma del protocolo de aumento cada vez que derroten al jefe final de la oleada 7 del protocolo de aumento. También están agregando la capacidad de obtener una vista previa de las estelas de los colibrís y efectos de reaparición en el inventario. También se agregarán comas a números grandes como separadores en el menú de muerte como incursiones, ocasos y demás. Y también se arreglarán el retroceso para los cañones de mano de al oeste lo caso 7 de Osiris y sudor frío de los 9. También el canalizador para la stun se podrá conseguir al derrotar enemigos en Nessus. También el modificador Momentum se eliminará de las aventuras heroicas y también una vez que hayas obtenido todas las armas de la forja de mercurio, estarán disponibles para su compra directa desde el hermano Bans en el faro. Y por último, después del 17 de julio, los eventos del Estándarte de Hierro utilizarán fogatas del Templo de Hierro como zonas de captura en lugar de banderas de control. Este evento del Estándarte de Hierro no, el que llegue ya a partir de la semana que viene, la semana del 17 de julio. Así que ahora ya sí que sí, vayamos con todo lo que tenemos aquí para hacer con el reseteo semanal. Primero de todo, como siempre, vayamos a los ocasitos, ocaso, 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 asaltos, ocasos y tenemos un terreno extraño. Ojo, porque en este ocaso, terreno extraño, tenemos el lanzacohetes Águila Pescadora Breitex, que es un pepino de lanzacohetes. Os lo recomiendo farmearlo. La última vez que vino este ocaso, pues costó farmearlo porque tenía un drop muy bajo, pero bueno, igualmente farmearlo. Farmearlo a saco porque es un buen lanzacohetes. Ya lo avisé en su día cuando llegó este ocaso, así que os lo vuelvo a recordar. Farmearlo. También tenemos punto crítico en Mercurio, así que Chur llegará el viernes a la torre, porque a Mercurio no va, porque hace mucho sol y allí, pues, hace mucho calor. Tenemos el estandarte de hierro, Leviatán, que es Leviatán. Tenemos también el order de las fases, es primero los perretes, después el agón, que el desafío de esta semana es en el agón, luego los baños y luego el trono de Calus. Y también tenemos el protocolo de aumento. No nos olvidemos de él, que tenemos la quinta semana. Y la quinta semana tenemos a Bok Litor, que trae las tres armas, su fusil, escopeta y sniper. Así que, dale caña, ha sido falta alguna. Así que vamos a ver, ¿qué nos trae? Tess. Vamos, vamos. Todavía han dejado aquí las banderolas de la secta de la futura, pero después ya la cambiarán. Yo es que siempre entro súper rápido para el sitio semanal. Después ha habido veces que han cambiado el ocaso, pero bueno. Baile sincronizado, gesto. Te ha gracioso. Baile dental. Colibri. Este es nuevo. Tiene el símbolo de el estratega. Hijo loco. Luz perdida. Una nave sesional. Otra nave. Colla. Mauler. Nueve. Carcasa de espectro. Esa antigua. Y brazaletes para cada clase. Después, un paso hacia el borde. Esto es diseño para pasos traversales, para los hechiceros. Para cada clase tenéis uno diferente, un diseño diferente. Este ya creo que lo tengo, ¿sí? Después, diseño para multiherramienta mida. Aleación de titanio. Y luego, terrasportador nuevo. Que no os deja verlo, pero a partir de la semana que viene han dicho que van a añadir, pues, un preview para estas cositas, ¿vale? Y después, shader, que son siempre los mismos. Y la matriz prismática. Ahí tenemos. Tenemos colibrí. Es que, como juego mucho, lo tengo prácticamente todo. Después, diseño para telesto. Ahí está. ¿Veis ahí como decaído? Diseño para flujo Raiden. Dios del trueno. Está chulo. Para que no me dejan, lo veo por la miniatura, porque no puedo verlo porque no soy cazador. No llevo la clase de cazador. Pechera. Que no deja. Pechera. Esta es la que está ahí para comprar. Luego, baile. Despierta a la estratega. Está ahí pulsando los teclados. Colibrí. Emboscada de altón. O alto. Carcasa orquídea abierta. Nave. Y por último, un gestillo. Impaciencia. Venga, venga. La hora, la hora. Que no empiezo al reseteo. ¿Vale? Y pues sí, los tesoros de Kate sí que están en mercurio, ¿vale? Porque, bueno. Chur no llega a mercurio, pero Kate tiene ahí sus tesorillos. También lo podéis pillar. Vamos, vamos. ¿Vale? En el cristal, la lista de juego aquí destacada, pues es el estandarte de hierro, ¿vale? Así que, dadle caña si queréis conseguir cositas. Que vamos ahí a ver. Pero vamos, siempre trae lo mismo, ¿vale? Os hago aquí un vistazo rápido al estandarte. Yo tengo ahí monedas. Si tenéis todo, os recomiendo no gastar monedas. Y aguardarlas para cuando sea la nueva temporada. A ver. Y, como veis, es todo lo mismo. Tercera temporada está todo. Lo que... No sé si puedo ver aquí... Me saldrá un arma que realmente digas... Sí, este, por ejemplo. Maso de Orewin. Este lanzagranadas es bueno y es de Osiris. Vino la temporada pasada. Este lanzagranadas es bueno. Vale, tiene aparte funda con carga automática. Que viene bien porque estos lanzagranadas siempre en el crisol te dan mucha munición. Por ejemplo, el de la órbita muerta. Cada vez que cojo munición pesada. No del suelo, sino de la pared. Me da siete balas. O sea, siete pepos. Entonces, esto viene genial también. Puede venir bien esto. O puede venir bien desenfundado veloz. Pero esto viene bien porque le tiras el pepo. Te cambias un arma. Lo revientas. Y esperas un segundillo y ya tienes el arma recargada. Lista para funcionar. Y esto, granadas de conmoción, pues los vuelves locos en el crisol. Básicamente. Así que, pues nada más. No sé si esto ya es antiguo. Osiris. Osiris. Y Osiris. Vale. Así que, pues nada. Pillamos el engrama. A ver que nos toca. Aunque me gustaría más el cazador. Pero bueno, da igual. Ojo. Espira raída. Que es muy buena. Ya os hice vídeo. Lo tengo ahí guardada. Pero bueno. Una. Esta. Para venderla. Así que, lo dicho. Si compartís y dais like. Os agradecemos muchísimo. Anteriormente os he subido un vídeo. Sobre la pistola de la sexta guerra futura. Que es muy, pero que es muy buena. Echarle un vistazo si no la habéis visto. Y ya no podéis comprar la pistola. Os siento mucho. Pero vamos. Ya al principio de la tercera temporada ya dije. Mientras echaba un vistazo a cada facción. Pues la charma. Ya dije que la pistola esa. Había que conseguirla. Había que hacer ganadora a la sexta guerra futura. Vale. Me sale aquí marcado. Porque tengo monedas ahí. Para dar y... Y... Vamos. Para parar un tren. Tengo moneda para parar a un tren. El tren de Hype. Tengo ahí muchas monedas. Se le pueden entregar monedas. Pero las pistolas ya no se pueden conseguir. Se le sientan monedas. Vamos. Vamos. Así que es lo dicho. Si compartís y dais like. Os agradecemos muchísimo. Me quedo aquí con Kate. Disfrutando las últimas horas que tenemos aquí. En Destiny. Hola Kate. ¿Qué tal? Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!